En el camino a la reforma inmigratoria, estas semanas son determinantes para lo que pueda pasar en septiembre en el Congreso Federal. Por eso muchos activistas están buscando cómo presionar a los legisladores en sus distritos y tratar de convencerlos para que busquen una reforma inmigratoria o en otro sentido para que cambien de opinión si se están en contra de una reforma inmigratoria. Algunos de estos, por ejemplo, fue una caravana que se generó en California y hay otros eventos, vamos a hablar de este y otros eventos con Ricardo Ramírez. Él hace parte del movimiento de reforma inmigratoria en los Estados Unidos y uno de los asuntos, bienvenido Ricardo, es cómo le está funcionando a las caravanas, cómo le está yendo, por ejemplo, a estos activistas dentro de los distritos. Claro, pues lo que estamos viendo es que la gente ya entiende que eso es un punto clave para la reforma migratoria porque es el receso de agosto donde los congresistas van a sus distritos a tomarle la temperatura a los votantes y por eso es que hemos tenido tantos resultados de nuestras organizaciones, muchas familias yendo a hacer caravanas, a participar en los llamados town halls, haciendo las llamadas que son tan importantes para convencer a esos congresistas clave. Hemos tenido muchísimo éxito, tanto nuestro grupo de firm como las organizaciones afiliadas, convenciendo a republicanos clave. Por ejemplo, llevamos por 23 republicanos que han mostrado algún tipo de favorecimiento para un camino a la ciudadanía. Esta semana, por ejemplo, en Nevada, el congresista Amodei fue el más reciente en expresar que eso es lo correcto. No hay reformas y no hay camino a la ciudadanía. Así que tal y como hemos convencido a 23 republicanos, queremos seguir y ese es el momento clave porque estamos en el receso de agosto y nos están escuchando. Y sin embargo, líderes republicanos, Kevin McCarthy, que básicamente en inglés se llama web, pero es la persona que básicamente está manteniendo los votos y alinea los votos dentro del partido, escribió un mensaje diciendo que estaba más a favor de reforzar la frontera primero antes de considerar una amnistía. Y lo sigue llamando amnistía y esa palabra específicamente tiene una carga bastante fuerte dentro del partido. El partido no quiere ver una reforma que parezca una amnistía. Eso no ayuda mucho a todas las acciones que se están haciendo por parte de los activistas, ¿no? Bueno, algunos de ellos siguen siendo un poquito reacios a ver que la reforma migratoria con camino a la ciudadanía es mejor para la comunidad y bueno para ellos políticamente. Siempre se sabía que iba a haber resistencia. Eso no es nada nuevo. Lo que estamos tratando de resaltar es que están dando resultado nuestros esfuerzos para convencer a ese puñado clave de republicanos que nos permitiría construir suficiente apoyo para finalmente adquirir una reforma con camino a la ciudadanía. Y nuevamente el momento no está a nuestro favor porque los republicanos siguen cambiándose de no a sí a apoyar la reforma migratoria. ¿Cómo está apoyando a la gente? Es decir, la gente está yendo a las oficinas de los legisladores pero también se puede hacer presionando a través de campañas, por ejemplo, como llamar por teléfono. ¿Cómo hacen para generar esa motivación entre la gente? La campaña por la reforma migratoria toma muchas caras distintas. A veces es ir en persona, hacer una llamada, mandar un correo electrónico o ir a un evento para mostrar el apoyo de la comunidad en el movimiento por una reforma migratoria justa. Nosotros le estamos facilitando el apoyo a la gente, por ejemplo. Pueden enviar la palabra justicia en un mensaje de texto al 69866, enterarse de lo último en la reforma migratoria y saber cuándo es importante y crucial que llamen a su miembro de Congreso. Así que a veces se trata de ponérselo al alcance de la gente. Vemos que mucha gente, y recuerda que estas son familias trabajadoras que tienen uno, dos, tres empleos, niños que mantener, a quienes se les dificulta participar en este tipo de activismo. Aún así están saliendo las calles, como has visto en Los Ángeles esta semana, por ejemplo. Pero lo que nosotros queremos hacer es elevar las voces de todas estas familias y a veces eso quiere decir facilitarles esa llamada o ese mensaje de texto a las familias trabajadoras. Bueno, Ricardo Ramírez del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en directo de USA y seguiremos haciéndoles seguimiento a estas actividades. Y a ustedes los invitamos a nuestro próximo segmento. Ya vienen las redes sociales y tenemos también la pregunta del día. Acompáñanos. Esto es directo de USA.